Bienvenidos a las últimas informaciones de la actualidad internacional. El caza F-50 que Argentina no puede comprar por embargo militar del Reino Unido. Argentina denunció que el Reino Unido bloqueó la venta de un avión caza F-50 fabricado por Corea del Sur por tener algunas piezas británicas. Los embargos armamentísticos británicos sobre Argentina provienen de 1982 y se reiteran cada vez que el país sudamericano refuerza su reclamo sobre las Islas Malvinas. Un embargo militar impuesto por el Reino Unido impedirá a Argentina concretar la compra de un avión fabricado en Corea del Sur y que sería utilizado por la Fuerza Aérea Argentina, denunció el ministro de Defensa argentino Agustín Rossi. Veníamos dialogando con la empresa coreana CAI Corean Aeroespacial Industrias para la compra del avión caza F-50 por la Fuerza Aérea. Hoy nos comunican que Gran Bretaña quien produce cinco componentes del F-50 prohíbe la venta a nuestro país. Nueva muestra de soberbia imperial escribió en Twitter el ministro Rossi. El secretario de Estado adjuntó la carta que la empresa envió al embajador argentino en Corea del Sur explicando que la exportación de los cinco componentes británicos del avión F-50 deben ser aprobados por el gobierno británico en función del embargo de armas que mantiene sobre Argentina. Es nuestro deber informarle que la licencia de exportación del Reino Unido no está resuelta a la fecha. Se disculpa a la empresa que promete hacer sus mayores esfuerzos para resolver el tema. ¿De qué se trata el embargo de armas? El Reino Unido mantiene restricciones para la venta de armas a Argentina desde 1982 cuando ambos países se enfrentaron en la Guerra de las Malvinas las islas reivindicadas por la nación sudamericana que se mantienen ocupadas por británicos. Sin embargo, en la década siguiente el embargo tuvo idas y vueltas que coincidieron con las posturas de los diferentes gobiernos argentinos con respecto al Reino Unido. Así, el embargo fue levantado en 1998 en el marco de las buenas relaciones entre el entonces primer ministro británico Tony Blair 1997-2007 y el presidente argentino Carlos Menem 1989-1999 que había renunciado a utilizar la fuerza en el Atlántico Sur. De todas formas, el levantamiento del embargo de armas mantenía algunas restricciones, ya que el gobierno británico aún se reservaba el derecho de bloquear una operación si tenía sospechas de que ese armamento podía ser utilizado contra los habitantes británicos de las Islas Malvinas. El bloqueo volvió a imponerse en el año 2012, ya con David Cameron como premier británico y con Cristina Fernández. En su segunda presidencia en Argentina, la tensión entre los dos países volvió a crecer y el gobierno argentino llegó a denunciar ante las Naciones Unidas que los británicos enviaron un submarino nuclear al Atlántico Sur. Ya con Mauricio Macri como presidente y Teresa May en el gobierno británico, las posiciones volvieron a acercarse. Esta vez la simpatía quedó plasmada en el denominado Acuerdo Forador y Duncan, por los apellidos de los entonces vicecanciller argentino y representante británico para las Américas, en el que Argentina distendía su presión sobre las islas. En 2018, cuando el ahora primer ministro Boris Johnson era canciller del Reino Unido, flexibilizó el embargo y aceptaron vender material armamentístico a Argentina, aunque solamente para mantener su capacidad instalada, cualquier operación que significara un incremento de poder militar seguiría siendo vetada. La comunicación de la empresa CAI difundida por el ministro Rossi muestra un nuevo endurecimiento de las medidas en el marco de un gobierno argentino que mantiene el reclamo sobre las Islas Malvinas como prioridad, según enfatizó el presidente Alberto Fernández desde su asunción en diciembre de 2019. La intención del país patagónico de adquirir aviones surcoreanos viene al menos desde 2019, cuando el propio gobierno de Macri inició gestiones para la compra. Finalmente, el elegido fue el F-50, un avión ligero y capaz de volar a 1,5 veces. La velocidad del sonido es apto para llevar dos pasajeros y, si bien se lo considera más un avión de entrenamiento que de combate, está equipado con tres ametralladoras y lanzamisiles. Estados Unidos afirma que Rusia y China amenazan la seguridad nacional del país. Estados Unidos considera a Rusia y China y los supremacistas blancos entre las principales amenazas a su seguridad nacional, según un nuevo informe del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés. China, Rusia e Irán pueden tratar de utilizar sus capacidades cibernéticas para comprometer o interrumpir la infraestructura crítica utilizada para apoyar las elecciones de 2020 y también pueden usar medidas de influencia en un intento de influir en las preferencias y percepciones de los votantes estadounidenses, dice el texto que agrega que los supremacistas blancos siguen siendo la mayor amenaza interna. El DHS advierte que Rusia puede interrumpir o dañar las redes de la infraestructura esencial de Estados Unidos a través de ataques cibernéticos. Los actores afiliados al Estado ruso continuarán apuntando a la industria estadounidense y a todos los niveles de gobierno con ciberespionaje intrusivo para acceder a información económica, política y de seguridad nacional y promover los intereses estratégicos del Kremlin, agrega el informe. Además, señala que Moscú puede usar distintas herramientas como ingeniería social, vulnerabilidades de software y hardware conocidas públicamente y redes mal configuradas. El gobierno estadounidense ha acusado a Rusia de interferir en el proceso político del país en los comicios presidenciales del año 2016 y, en menor medida, en los de este año. Rusia, por su parte, ha negado repetidamente las acusaciones, diciendo que fueron inventadas para excusar la derrota electoral de la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton y para desviar la atención pública de casos reales de fraude electoral y de corrupción. Expertos dudan que las relaciones Estados Unidos-Rusia mejoren tras presidenciales estadounidenses. Es poco probable que las relaciones entre Moscú y Washington mejoren tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos, señalaron expertos al participar en una conferencia online que organizó la agencia Rosia Segomnia. Según el director del Instituto de Estados Unidos y Canadá de la Academia de Ciencias de Rusia, Valery Garbusov, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump usa retóricas casi pro-rusas, pero hace lo contrario. En cuanto al candidato demócrata Joe Biden, algunos creen que las relaciones serán aún peores. A mi juicio, no mejorarán porque en Estados Unidos existe un consenso antirruso, respaldado tanto por los republicanos como por los demócratas, Biden incluido. Existe la única esperanza, pero muy diluida, de que los demócratas se inclinen más hacia el control de las armas, sistema que se desmorona actualmente, señaló.